Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la diabetes, los problemas sexuales y también los problemas urológicos. Ya que, pues, se presenta junto todo esto. Entonces, pues, hagamos un análisis para ver cómo podemos resolver, cómo podemos evadir esta situación que generalmente se presenta como una sentencia. Lo cual, desde luego que no lo es. Podemos nosotros librarnos bien. Bueno, hay que recordar entonces cuando las personas, pues, van cumpliendo años. Van enfrentando también problemas de salud comunes. Van presentando, por ejemplo, síntomas molestos en la vejiga. O también cambios en la función sexual. Las personas con diabetes pueden presentar un inicio precoz. Y luego una marcada intensidad de estos problemas. Sí, las complicaciones sexuales, las complicaciones urológicas de la diabetes. ¿Suceden por qué? Por el daño que la diabetes puede causar sobre los vasos sanguíneos, sobre los nervios. Entonces, puede aparecer, más adelante, que los hombres tengan dificultad con la erección o con la eyaculación. También los problemas se pueden presentar en las mujeres. Pueden tener problemas con la respuesta sexual. Con la lubricación vaginal. Con infecciones de las vías urinarias. Con problemas de la vejiga. Claro, son más frecuentes, tristemente, ¿verdad? Para las personas que padecen diabetes. Las personas que mantienen su diabetes bajo control. Pues van a disminuir bastante. El riesgo de desarrollar de manera precoz. Estos problemas sexuales, estos problemas urológicos. Entonces, tanto las mujeres como los hombres. Que tienen diabetes. Pueden, ¿eh? Es una sentencia, decimos. Pueden desarrollar problemas sexuales. Debido a los daños de los nervios. Debido a los vasos sanguíneos igual dañados. Los vasos sanguíneos pequeños. Esto hay que tomarlo en consideración, ¿no? Para que podamos anticiparnos antes que se presente el problema. Este tipo de daños, ¿no? Que se van a presentar en los nervios y en los vasos sanguíneos. O sea, en los nervios, pues estaba nervioso, ¿no? En general. Vasos sanguíneos, estamos hablando del sistema circulatorio. Hablamos también del corazón, por supuesto. Está incluido. Bien, analicemos entonces. Cuando una persona quiere mover un brazo, un pie. Dar un paso. El cerebro se encarga de enviar señales nerviosas a los músculos adecuados. Para que se haga la acción, ¿no? Así mismo, las señales nerviosas también controlan los órganos internos como corazón, vejiga, estómago. O sea, que también por señales nerviosas está controlando ese tipo de funciones que hacen estos órganos. Pero las personas no tienen el mismo control consciente de estos órganos como lo tienen con los brazos, con las piernas, ¿no? Cuando platicábamos de dar un paso. Los nervios que controlan los órganos internos se llaman nervios autónomos. Entonces, le indican al cuerpo, digamos, que digiera la comida, que circule la sangre. No necesitamos que la persona, o no se necesita que la persona tenga que estar pensando en realizar estas funciones, ¿no? Se van haciendo por sí mismas. Entonces, los nervios que controlan los órganos internos entonces se llaman nervios autónomos. Ahora hay que analizar otra cosa también muy importante, una vez que ya vemos la diferencia entre un movimiento que conscientemente podemos realizar y una función que por sí misma se realiza sin que se le ordene. Ahora, la respuesta del cuerpo a los estímulos sexuales también es involuntaria. Fíjense, esto es muy importante, ¿no? Involuntaria. Está gobernada por las señales nerviosas autónomas que, digamos, aumentan el flujo sanguíneo hacia los genitales. Hacen que el tejido de los músculos lisos se relaje. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un daño a estos nervios autónomos? Pues se artea la función normal. Ya se dificulta. No se realiza. La reducción en el flujo sanguíneo que se debe al daño en los losos sanguíneos es lo que contribuye mayormente a la disfunción sexual. Hay que ver algunos tipos de problemas sexuales. Platicábamos de la disfunción eréctil. Que ya sabemos que es la incapacidad constante de lograr o de mantener una erección suficientemente firme como para mantener una relación sexual normal. Entonces, cuando se padece de disfunción eréctil, es una afección que incluye la incapacidad total de lograr una erección y también la incapacidad de mantenerla. Así podemos definirlo. En los hombres con diabetes, la tasa de prevalencia de la disfunción eréctil va a fluctuar ampliamente. Según estadísticas, de un 20 a un 75%. Entonces, sí hay que considerarlo como algo importante porque pues hay mucha prevalencia. Ya en conclusión, los hombres con diabetes tienen de dos a tres veces más probabilidades fíjense de dos a tres veces más probabilidades de tener disfunción eréctil bueno, que aquellos que no tienen ninguna clase de diabetes. Entonces, los hombres con diabetes pueden sufrir de disfunción eréctil vamos a verlo de esta manera, ¿no? De 10 a 15 años antes a ver, repiten, vamos a repetirlo el hombre con diabetes puede sufrir de disfunción eréctil entre 10 y 15 años antes que los hombres sin diabetes o sea, se presenta de manera precoz se presenta antes sobre todo en hombres de 45 años o de menos muy interesante, ¿no? Hay también más causas, ¿no? que tenemos que analizar para atender la disfunción eréctil además de la diabetes que es la que estamos ahorita puntualizando se puede presentar también la presión arterial elevada algún padecimiento renal puede ser alcoholismo o enfermedad de los dos sanguíneos esto es lo que vamos a ir viendo vamos a escuchar a Maximino está con nosotros Maximino Martínez adelante con tus comentarios te escuchamos hola Rodrigo, gracias por la invitación hablemos de los interesantes beneficios para nuestra salud que vamos a obtener si hacemos uso del abrojo amarillo que es un aminoácido esencial pues para nuestro cuerpo que nosotros vamos a aprovechar especialmente para los problemas de vigor sexual pues si bien comencemos resaltando sus beneficios de esta planta tan poderosa el abrojo amarillo interviene directa de manera pues pues si el abrojo interviene de manera directa sobre la formación del tejido muscular y la microcirculación incluso va a ayudar a que nosotros nos sintamos con mayor energía con nuestro vigor se vaya fortaleciendo y este no solo va a ser la energía sexual sino que si también somos aquellas personas las cuales pues no podemos mantener un estado de energía óptimo porque a mediodía a lo mejor pues ya nos estamos sintiendo agotados nos sentimos con esa caracterización energética que las personas se les ve normalmente pues nosotros nos podemos dar cuenta que una persona no se encuentra bien cuando la vemos caminar simplemente a veces esta se encuentra encorvada reservada se la nota como inhibida de los demás le podemos nosotros hacer la recomendación del uso de la broja amarillo para que esta persona pues recupere todo su vigor su fortaleza no se sienta minimizada porque este es un problema muy común entre los hombres cuando existen los problemas de disfunción eréctil el hombre se siente inseguro se siente ofendido pues toda su vida se encuentra con vigor y es normal que a cierta edad pues empieza a tener problemas de esta clase y a veces entran en desesperación pues continuemos con el maestro para que nos siga recomendando adelante Rodrigo claro que sí pues hay varias plantas definitivamente que nos van a apoyar sobre todo porque en este caso pues se presenta un problema de disfunción eréctil en la persona que es diabética pero también se presenta una serie de malestares de situaciones en las cuales también el sistema urinario se encuentra afectado ya tener tres situaciones donde la persona pues tiene que resolver presenta dificultad ¿no? sin embargo por eso se hacen las formulaciones magistrales se van colocando las plantas cuya acción terapéutica va a beneficiar va a resolver es así como lo llamamos plantas resolutivas que quiere decir que sencillamente son certeras y desactivas del padecimiento para el cual pues están diseñadas por la naturaleza porque sí pues las personas que tienen diabetes pues ya ven las estadísticas que además de tener diabetes llegan a presentar hasta un 75% de prevalencia ¿no? puede ser variable ¿no? y también pues tenemos la estadística de que hombres con diabetes tienen de dos a tres veces más probabilidades de disfunción eréctil hay que controlar entonces la diabetes hay que mantenerla en la lectura adecuada así mismo pues hay que mencionar ¿no? porque a veces andamos indagando y tenemos que ver bien ¿no? a veces la disfunción eréctil se debe a efectos secundarios de algunos medicamentos sobre todo aquellos que están dirigidos a las emociones ¿no? la ansiedad la depresión pues sí deprimen todo cuando buscamos una atención para la ansiedad bueno se utilizan ansiolíticos en la medicina alópata que puede tener como efecto secundario la disfunción eréctil en las mujeres pues la falta de libido entonces también aquí habrá que considerar los factores psicológicos ¿no? entonces pues hay que estar con eso ¿no? también psicológicos ¿verdad? tabaquismo y deficientes pues hormonas ¿no? podemos decir todo eso que hay deficiencias hormonales todo esto hay que irlo analizando ¿no? es muy importante porque hay que resolver definitivamente la persona pues bajo estas circunstancias pues se va afectando demasiado está disminuyéndose entonces fácil presa de otros padecimientos sistema inmune pues desde luego está agobiado está bastante bajo vamos a resolver entonces también fortaleciendo el sistema inmune diabetes ¿no? es lo que mortifica también otro tipo de situaciones que hay que atender por ejemplo la eyaculación retrógrada ese tipo de eyaculación retrógrada es un trastorno masculino en la cual parte o todo el semen fluye hacia la vejiga en vez de salir por la punta del pene durante la eyaculación entonces la eyaculación retrógrada sucede cuando los músculos internos llamados esfínteres no están funcionando bien no están funcionando adecuadamente entonces el esfínter abre y cierra automáticamente cuando está normal ¿no? es un conducto del cuerpo pero cuando hay este tipo de eyaculación retrógrada el semen entra a la vejiga se mezcla con la orina y sale del cuerpo mediante la micción bueno no afecta afecta pero a la fertilidad entonces es otro tipo de situación que hay que resolver bueno pues ya nos menciona una planta maximino muy interesante ¿no? el abrojo amarillo vamos a enfocar nuestra charla a platicar de las bondades que tiene esta planta vamos al corte regresamos bien seguimos platicando ¿no? acerca de esta situación en la cual pues hay diabetes hay problemas sexuales problemas urológicos no solamente los hombres entonces también en el caso de las mujeres pues también llegan a pues cursar bajo esta situación en el caso de las mujeres pues también sufren de problemas sexuales hay investigaciones ¿no? porque también hay estadísticas también hay problemas sexuales falta de líbido en un buen porcentaje vamos a dejarlo así este tipo de problemas sexuales que pueden incluir una lubricación vaginal disminuida lo cual se entiende que produce sequedad vaginal la relación sexual es dolorosa es incómoda el deseo sexual pues está muy disminuido está en ocasiones ausente no hay respuesta bueno pues esto también tiene que atenderse de alguna manera la mejor manera posible es utilizar nuestras plantas para resolver igual la causa de los problemas sexuales en las mujeres que padecen diabetes también pues van a incluir el daño de los nervios la disminución de flujo sanguíneo a los tejidos genitales y vaginales decíamos también tiene que ver con los cambios hormonales analizamos también otras causas claro indaguemos pueden incluir entre otras causas algunos medicamentos cuando se abusa en el consumo del alcohol cuando hay tabaquismo cuando se presentan este tipo de problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión padecen bastante de infecciones ginecológicas también otro tipo de padecimientos afecciones sobre todo las relacionadas con la menopausia entonces pues vamos a utilizar nuestros recursos para salir de esta situación sobre todo pues analizando básicamente cuáles son pues ya vimos ¿no? algunos signos algunas señales y esto es importante ¿no? porque así identificamos fácilmente a través de lo que está pasando ¿no? porque ya vimos que hay daño en los nervios que se conoce también como neuropatía a veces la persona también tiene presión arterial elevada que no está tratando entonces hay que tratarla hay que atenderla en algunas ocasiones también tienen colesterol alto que igual no está siendo tratado puede haber sobrepeso puede haber pues exactamente mucha corpulencia estar obeso la persona pues tiene que mantenerse activa ¿no? porque es lo que sucede la persona bajo tales circunstancias el día de vivir se le va dificultando entonces no se mantiene físicamente activo y esto si hay que resolverlo hay que ver qué medicamento está tomando porque ya vimos que si no está atento a los efectos secundarios pues eso puede ser un problema por fármaco ¿no? que tenga problemas sexuales problemas de vejiga también pues hay que evitar las vidas alcohólicas hay que evitar el fumar y bueno bajo estos parámetros de atención pues ya definitivamente vamos resolviendo vamos atendiendo vamos utilizando algunas plantas claro hay que hacer la fórmula sí porque podemos nosotros decir el abrojo amarillo pues resuelve un caso de impotencia en el hombro un caso de falta de libido en la mujer es cierto pero el problema hay que resolverlo de raíz hay que atenderlo de fondo de lo contrario pues es efímera la solución y queremos que sea más permanente que dure ¿no? la solución aparte tenemos que aprovechar los demás beneficios que tiene la planta tiene bastantes eso es digno de mencionar le sirve bastante a las personas que hacen ejercicio ¿no? utilizan mucho los atletas y aquí lo importante de esta planta es que lo pueden utilizar la pueden utilizar hombres y mujeres de cualquier edad bueno en edad madura por supuesto y entonces la gente que hace ejercicio ha notado que incluso hay un crecimiento muscular le apoya le ayuda cuando una persona pues tiene ya poco músculo ¿no? algunas personas pues notan que el músculo está desapareciendo es bueno entonces utilizar este recurso porque incrementa la masa muscular de una manera moderada ¿eh? lo exagerado no es precisamente para eso pero sí coadyuva bastante también se utiliza para atender problemas renales porque a veces el sistema urinario o sistema renal está trabajando con dificultad decíamos hay mucha infección mucho dolor mucha molestia dificultad urinaria bueno también entonces tenemos que utilizar esta gran ayuda aparte tiene un sinnúmero de propiedades ¿eh? que Maximilio nos explique más ahora que está con nosotros que nos explique más propiedades que tiene esta planta porque en verdad son bastantes pero podemos nosotros abarcar las más interesantes las más importantes para conocer bien este recurso esta planta abrojo amarillo adelante te escuchamos bienvenido hola Rodrigo pues es un gusto estar aquí de nuevo compartirles la información de una planta tan maravillosa como lo es el abrojo amarillo que si bien como ya hemos mencionado una de sus principales cualidades es para fortalecer al hombre y a la mujer pues también tiene poderosas acciones antiinflamatorias que nos vayan a ayudar a relajar los músculos y a reducir la tensión del cuerpo para que nosotros nos encontremos en un estado pues con mayor tranquilidad el músculo no se encuentre afectado de ninguna forma y si también combinamos la poderosa acción de la broja amarillo de mejorar la circulación pues es entonces cuando obtenemos el resultado de uno de los mejores afrodisíacos naturales cuyos efectos se pueden apreciar rápidamente ya que van a mejorar el flujo sanguíneo va a ayudar a que el hombre se sienta con mayor ímpetu y vigor a la hora del acto sexual incluso le va a ayudar a recuperar pues ese ímpetu que se va perdiendo normalmente el abrojo amarillo también nos va a ayudar contra el sistema inmunológico si es que lo tenemos bajo o si nosotros queremos mantenerlo estable pues bien esto es para un adecuado funcionamiento del sistema porque si nosotros queremos lograr este objetivo nos vemos atraídos a aumentar las actividades inmunológicas vamos a requerir que consumamos constantemente vitaminas y minerales que son necesarios para prevenir enfermedades y mantener un estado de salud adecuado pues el abrojo amarillo nos va a ayudar a corregir este mal funcionamiento del sistema inmune porque tiene muchas vitaminas y minerales que nos van a ayudar a aprovechar nuestro cuerpo para que así no nos vayamos nosotros descomponiendo durante el camino siempre sentirnos con mayor fortaleza lo adecuado el abrojo amarillo también actúa como un cardioprotector pues actúa directamente sobre el sistema circulatorio ya vimos que este va a ayudar a mantener la presión arterial sana gracias a que va a promover la salud cardiovascular ya que contiene aminoácidos que van a ser de gran ayuda para evitar problemas cardiovasculares va a combatir el hipotiroidismo que es una afección que afecta de forma directa sobre la glándula tiroides va a fortalecer nuestro corazón y mantenerlo además en un buen estado ya que va a disminuir el colesterol en sangre gracias a su fibra que va a ayudar al cuerpo a disminuir la absorción a nivel intestinal esto va a favorecer porque el cuerpo no va a aprovechar colesterol que no sea benéfico lo va a ir desechando no se va a quedar almacenado de ninguna manera pero incluso esta asombrosa planta tiene la capacidad de regular los niveles de glucosa en sangre y que estos actúen como una reserva energética claro que esto solo sucede siempre y cuando estén equilibrados los niveles de glucosa en sangre esta es una de las razones por la cual el abrojo amarillo es recomendado para personas que son diabéticas porque si bien reduce el colesterol dañino también logra reducir los niveles de azúcar en sangre ya que contiene de forma totalmente natural aquellos compuestos que nuestro organismo aprovecha para realizar un mejor funcionamiento y esto va a ofrecer indudablemente al corazón por lo cual va a resultar de bastante utilidad además el abrojo amarillo pues es una planta que indudablemente nos va a auxiliar para el sistema digestivo la cual gracias a sus propiedades nos va a ayudar a tonificar el tracto digestivo desde el esófago hasta el intestino nos va a ayudar a proporcionar mayor fortaleza al estómago y que éste pueda tolerar o incluso tener mayor resistencia a los alimentos que nosotros pues de alguna manera nos vamos blindando gracias a esta planta pues va a mejorar su funcionamiento no vamos a padecer de inflamaciones en el tracto digestivo en el estómago en los mismos intestinos nos va a evitar aquellos problemas de diarrea que suelen ser tan incómodos pues las personas no se sienten a gustos sintiendo un movimiento anormal de su sistema digestivo nos va a ayudar a que vamos a aprovechar también sus nutrientes y sus vitaminas que contiene esta planta y como consecuencia pues nos vamos a sentir con mayor vitalidad y energía en general en todo nuestro cuerpo nos va a ayudar porque si nosotros nos vamos obteniendo los nutrientes necesarios pues nuestro cuerpo no tiene que ir tomando de otro lado para que se vaya fortaleciendo o sea nosotros en esta misma planta vamos a encontrar todo lo necesario para que nuestro cuerpo se vaya enriqueciendo adelante Rodrigo vamos al corto regresamos vamos a hacer fórmulas cervales para que usted pues las obtenga las tenga de inmediato y por supuesto inicie un tratamiento lo más pronto posible bien no se olvide que para que le enviamos prontamente su fórmula nos proporciona un correo electrónico así es más sencillo elaboramos su fórmula que usted nos solicite y bueno teniendo el correo electrónico a donde enviarla pues se hace esto de inmediato para que usted comience pronto su tratamiento también pues la fórmula que elaboramos en cada programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted pueda tenerla disponible incluso puede reenviar a un amigo a un conocido a un cercano que no tenga fórmula que usted quiera pues enviársela para que pues ya haga uso de alguna lo puede hacer en la página o bien puede adquirir la fórmula la tiene en línea para que le llegue de manera gratuita el costo del envío no se carga entonces no cuesta el envío puede usted recibir su fórmula directamente hacia las puertas de su hogar o reenviársela a alguien a quien usted quiera favorecer enviándole una fórmula y bueno esto se hace a través de la tienda en línea en la página la dirección de la página en la siguiente tome nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien no se le olvide que también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel repito arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de la plataforma de facebook el ángel de tu salud de mexico bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienda autorizada en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado los teléfonos anotamos los teléfonos para más informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 en Xochimilco centro de asesoría volaria en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren de la estación Xochimilco a dos cuadras del mercado principal el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Merced centro de asesoría volaria en la Merced en el centro Ciudad de México es avenida Anillo de Circo en Valación número 1016 interior 2 colonia Merced Valbuena cerca de la estación Merced de cuadro y media anotamos el número telefónico para informe 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tiene en Zumpango esto es en el Estado de México Zumpango Estado de México la dirección es Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción tomamos nota del número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene en la Ciudad de México en el Centro Cultural Telmex Metro Cuauhtémoc Centro Cultural Telmex en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos esto es en la Colonia Roma en la Planta Baja de la Ciudad de México Cuauhtémoc el número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 está ubicada el Centro Cultural Telmex está ubicado entre Puebla y Guaymas recuerde Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc también en el metro en el paradero del metro Zapata en la avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac anotamos el número telefónico para informes 55 56 04 60 95 55 55 56 04 60 95 bien ahora vamos ya a elaborar nuestra fórmula del día vamos a resolver esta situación en la cual pues hay diabetes hay problemas sexuales y hay problemas urológicos en el hombre pues experimenta disfunción eréctil eyaculación retrograda infertilidad bueno en la mujer pues ahí se queda vaginal se reduce la lubricación de la vagina la relación es dolorosa incómoda hay reducción ausencia del seo sexual reducción ausencia de la respuesta sexual hay insensibilidad genital hay incapacidad para alcanzar el orgasmo bueno se dificultan esas cosas aparte infecciones porque también estamos platicando de problemas urológicos infecciones inflamaciones constantes en el área renal que pues todo eso hace un cuadro bastante difícil de conllevar bien la fórmula vamos anotando primero las plantas son abrojo amarillo sabal arándano rojo cacharnes azumate de puebla estilos de maíz nuevamente abrojo amarillo sabal arándano rojo cacharnes azumate de puebla estilos de maíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso entonces ahora vamos a utilizar cápsulas para hacer la formulación que coadyuva que apoya la formulación con hierbas con plantas anotamos ginseng del sur aceite de cocodrilo isoflavonas de soya aceite de semillas de calabaza voy a mencionar de nuevo ginseng del sur aceite de cocodrilo isoflavonas de soya aceite de semillas de calabaza de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento del día ya sabemos que este tipo de suplementos son precisamente para fortalecer el sistema inmune en este caso vamos a fortalecer también el sistema genitourinario y vamos a atender la diabetes por supuesto con hipoglucinante entonces el elixir que va a apoyar para este propósito es el que lleva shilajit elixir con shilajit la clave es 40-12 40-12 y se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse en total dos veces al día un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente a la fórmula completa bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días gracias por recibir mi llamada con la señora carmen bien carmen adelante te escucho en que te ayudo si mire doctor la receta es para una nietecita que tengo que cuido de un año seis meses tiene tiene esa edad un año un año seis meses luego mire pues ella ha sufrido mucho de estreñimiento estreñimiento sí pero el viernes y ayer le dio tenía dos días sin sin hacer el popó sí y le dio mucho mucho estreñimiento muy severo gritó lloró no podía ser nomás yo creo pues no no salía la popó sí pues desde el viernes la llevaron con con la pediatra y pues ya sabe sus recomendaciones de ellos sí entonces este pues me apura mucho eso de su estreñimiento yo procuro darle agua fruta este pero sí nos asustó mucho ya fueron dos veces seguidas bueno este yo le voy a decir más cosas de ella sí este pues siempre ha sido nunca ha dormido bien no duerme bien tiene un sueño muy sensible y duerme una vez al día pero si como dice uno si pasa una mosca ya despertó sí sensible muy sensible sí se sobresalta cuando tocan o algo así su estomacito pues siempre lo tiene como calientito y duro pues yo creo también por lo mismo de sus heces que no está que tiene dificultad que si tiene dificultad entonces este y en el en la noche también desde que nació bueno siempre ha sido embarazada a lo mejor eso es cosa de sus papás este en la noche también despierta dos tres veces y lo hace llorando también en el día se sobresalta se sobresalta se espanta pues como que llora es lo que le hace ver a mi hija que está despierta que llora y como la mamanta este la mamanta entonces ya se calma y se duerme pero pues no se le despega de su brazo está muy apegada a ella está muy apegada despierta diario esos diarios desde que nació de ahorita a esa edad se despierta tres veces en la noche mi hija no duerme un sueño completo porque la niña enseguida en cuanto le dé la mamanta como la se duerme con ella nunca quiso estar separadita sí aparte duerme sobre su brazo que no la deja descansar bueno entonces también doctor pues yo quiero que por favor me recom yo la veo palidita pero su su ojito se ve rojo o sea no le damos así cualquier comida bueno este quiero que por favor si me pudiera decir que fruta darle este también ella es muy lista muy activa con el puro tratamiento con plantas vamos a a buscar que su su intestino se se desinflame verdad trabaje bien para que no tenga dificultad para orar y vamos a tranquilizarla para que no se sobresalte para que no tenga miedo a veces por eso se vuelven muy dependientes porque pues tienen alguna emoción que les da un poquito de susto de miedo pero vamos a quitárselo con las plantas sin ningún problema vamos anotando entonces que plantas vamos a ocupar está pequeño utilizamos fenogreco hinojo malvavisco alcarabea entonces vamos a mencionar otra vez fenogreco hinojo malvavisco alcarabea esas nada más son las que vamos a ocupar entonces las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas utilizamos bueno ya mezcladas una cucharada sopera para un poquito de agua 10 minutos de hervor entonces hay que dársela cuando tenga sed verdad cuando tenga sed hay que darle su tratamiento o bien podemos dárselo después de cada alimento es todo lo que tenemos que hacer darle su tratamiento y y con esto resolvemos me dio gusto atenderte bueno atendemos a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días adelante te escucho buenos días ¿quién habla? leo vigilda bautista hernández bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? este necesito un tratamiento para mi papá ¿sí? ¿qué edad tiene él? este 74 74 74 años ¿cuánto pesa? este creo que 60 60 ajá ¿y luego su estatura? su estatura de uno ¿qué estatura es? de uno uno 60 bueno ¿qué es lo que tiene? adelante te escucho lo que pasa es que tiene dolor de cabeza se le pone caliente la parte de enfrente y la parte de atrás sí y este dice que se marea se marea también ¿qué más? y se le entomen las manos y los pies y también tiene como como la asiática sí ¿qué más? y este yo hace unos días fui y pedí tratamiento ahí con ustedes y me la dieron sí y se ha sentido mejoría pero se volvió a poner mal y dice que empezó a vomitar y su olor de cabeza y que la casa como que se sentía que se daba la vuelta le dio vértigo sí ¿qué más? sí por eso quisiera ver que si sigue tomando el tratamiento le cambian el tratamiento sí ajá lo sigue tomando es que a veces hay crisis curativa ajá pero de todas maneras va trabajando te voy a dar otro para que lo alternes ajá y también dice que también le dijo al doctor que su corazón trabajaba lento y su sangre tenía un poco espeso ah bueno entonces qué mejor que me lo dices para y el doctor le había dicho que le dijo ahora que se puso mal que era culitis ah bueno lo atendemos no te preocupes vamos anotando la fórmula ya cempasuchil flor semilla de uva ttpehuan olivo sombra de toro y utilizamos también angélica entonces fue lo siguiente cempasuchil flor semilla de uva ttpehuan olivo hojas sombra de toro angélica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas utilizamos lecitina de soya trébola amarillo faciolamina flor de aloe menciono de nuevo lecitina de soya trébola amarillo faciolamina flor de aloe estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento puedes alternar las fórmulas un día una otro día otra le llamamos pares y nones los días pares una le pones el número dos y los nones pues otra fórmula le pones el número uno a la fórmula para que no te equivoques bien no es bueno mencionar acerca de la planta del día el abrojo amarillo no muy interesante es una planta de veras olímpica la utilizan atletas en las olimpiadas no tiene problema de dependencia no altera la mente ni nada simplemente es un buen nutriente para las personas que están inactivas para que se sientan más activas no se sientan pesadas aletargadas exactamente brinda esa sensación de energía tan necesaria para pues incorporarnos a nuestras actividades de buena manera se utiliza también incluso cuando hay problemas o dificultades en la circulación sanguínea la gente que ha padecido algún ataque al corazón de algún derrame cerebral pues puede utilizar esta planta para reactivarse junto con el restablecimiento que está llevando a cabo pues esta planta le va a ayudar bastante porque agiliza la circulación sanguínea y más oxigenación es una planta estupenda para mantenerse físicamente activo también ayuda mucho para mantenerse con el peso saludable para aquellos que fuman bueno pueden desintoxicar bien sus pulmones sus vías respiratorias su hígado para los que toman si es un depurativo excelente esta planta podemos utilizarla con toda confianza incluso la persona que tiene presión arterial elevada o que tiene niveles altos de colesterol en la sangre nombre excelente sí polipemiante quiere decir que va a coadyuvar para eliminar la sangre en la sangre que está grasosa la sangre con colesterol con triglicéridos pues va a ayudar a limpiarla bastante bien como se llama brojo amarillo bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino martínez muchas gracias por tu participación gracias rodrigo me despido con una frase de roy benet hacer que tu luz interior sea más brillante es ser quien realmente eres hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que te dojan